Paz, los planificadores y los proveedores e incluso la colaboración con otras estrategias de salud. Y por último, los individuos. El papel importante de los individuos no debe ser sobreestimado, especialmente el rol de los líderes. El procedimiento requiere una visión, la identificación de las intervenciones o acciones necesarias y los resultados previstos. Aquí presentó el marco que desarrollamos para la Estrategia Canadiense de la Salud Cardíaca y el plan de acción. De la izquierda hacia la derecha podemos ver un transcurso de tiempo. La trayectoria de la visión comienza con entornos favorables que fomentan comportamientos saludables, por lo tanto, reduciendo el riesgo de la población con menos eventos adversos, menos enfermedades crónicas y años adicionales de calidad de vida. Cada uno de estos puntos de la visión requiere una intervención o acción para el desarrollo de políticas y cambios ambientales. Requiere estrategias de cambio de comportamiento, la prevención, la detección y la gestión de los factores de riesgo, acceso oportuno a un manejo de calidad de las enfermedades crónicas y la rehabilitación y acceso oportuno a cuidados al final de la vida, lo cual es muy importante y muy descuidado. Inicialmente invertimos en la prevención primaria, pero con el tiempo, a medida que las enfermedades inevitablemente se desarrollan, existe la necesidad de un tratamiento y la prevención secundaria. Sin embargo, la mayoría de los recursos aquí en la derecha se destinarán en el tratamiento. Cómo lidiar con cada una de estas intervenciones requiere una profunda reflexión, discusión y con plan. Nosotros tuvimos seis grupos de trabajo que prepararon recomendaciones específicas. Yo fui co-presidente del grupo que dirigió el proyecto del fortalecimiento de los sistemas de información para el monitoreo, la gestión, la evaluación y el desarrollo de políticas. Aunque el sistema de salud tiende a centrarse en los factores de riesgo contractuales de las enfermedades cardiovasculares, como la mala alimentación, la falta de ejercicio y el tabaquismo, reconocimos que estos determinantes de hecho están muy influenciados por los determinantes corriente, arriba, en inglés upstream factors, socioeconómicos de la salud. Por lo tanto, se necesitan acciones con objetivos más amplios para ayudar a reducir las enfermedades cardiovasculares. Estos incluyen reducir la pobreza, mejorar el empleo y las condiciones de trabajo, reducir la inseguridad alimentaria, mejorar el entorno construido para alentar la actividad física y aumentar el acceso a viviendas asequibles, mejorar el acceso a la educación y atención en la primera infancia, mejorar el acceso a la educación y la alfabetización y mejorar los apoyos sociales. Todo esto requiere colaboraciones. La salud no es la responsabilidad exclusiva del sistema de salud pública. La prevención de las enfermedades cardiovasculares requiere entornos saludables para el corazón. Por ejemplo, es importante que hayan políticas para mejorar la calidad de los alimentos, particularmente la reducción de las grasas trans, la sal y el alto contenido de grasas, y así poder ayudar a la gente, en su caso a los venezolanos, a enfrentar la epidemia de sobrepeso y obesidad. También para mejorar las oportunidades de ser más activos físicamente. Y que menos venezolanos fumen. Y todas estas acciones necesitan el apoyo del conocimiento. El conocimiento es tan importante para la salud cardiovascular como lo es el corazón para la circulación de la sangre. La información es clave para prevenir las enfermedades cardiovasculares y reducir las discapacidades. Todos los niveles de la sociedad deben estar informados y motivados. Mencioné seis grupos de trabajo. De estos grupos surgieron seis recomendaciones para lograr la visión. En primer lugar, crear entornos saludables para el corazón. En segundo lugar, ayudar a los canadienses a llevar vidas más saludables. En tercer lugar, poner fin a la crisis de salud cardiovascular entre los pueblos aborígenes o indígenas. Pues, continuar la reforma de los servicios de salud. Brindar atención cardiovascular integrada y centrada en el paciente. Pues, construir una infraestructura de conocimiento para mejorar la prevención y el cuidado. Finalmente, desarrollar los proveedores de servicios adecuados con la educación y las habilidades adecuadas. Se nos ocurrió objetivos específicos y alcanzables para reducir los factores de riesgo, las hospitalizaciones, las muertes, etc. Antes de unas fechas determinadas. Creamos un presupuesto y presentamos nuestro plan al gobierno. El ministro nos agradeció por nuestro arduo trabajo. ¿Pero recibimos lo que pedimos? Por supuesto que no. ¿Fue nuestro trabajo un fracaso? No. Porque se logró crear conciencia sobre lo que hay que hacer. Esa es la visión. También identificamos qué intervenciones se requieren. Ahora, cada año, recibimos algún apoyo en áreas específicas que creo que no habríamos recibido sin el documento como referencia. Espero que hayan podido entender mi español. Además, espero que nuestra experiencia canadiense pueda ayudarles de alguna manera a enfrentar sus desafíos. Gracias por su atención. A continuación, bueno, muy bueno en español es el doctor. Maravilloso porque tuvo el detalle. Porque tuvo el detalle de hablar en español. Es importante. Valoramos eso. A continuación, el doctor Daniel Piñeiro, quien es un amigo desde hace tantos años, cuando era presidenta de la sociedad, cuando estuve por el doctor Virizola, él era presidente de la sociedad argentina. Y ahí, hace años yo eso. Y entonces, bueno, él es ya muy conocido porque, además de estar, ha ocupado cargo muy importante de la Federación de la Federación, la Sudamericana, la Interamericana, la Federación Interamericana, y ahora, la UFEDERACIÓN. O sea, ya de ahí para arriba, más nada. ¿Verdad? Entonces, el doctor no va a hablar de cambio climático. Bueno, voy a hacer lo que hicimos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No. la desgracia nacional no se preocupe que a los canadienses nos vamos a vengar este se hace el vivo pero hablo en español pero sabés como va a llorar bueno en los próximos minutos yo quiero compartir con ustedes un poquito, haciendo un poquito más serio el tema del cambio climático y la polución ambiental y me han puesto un título así gancho que es nos acecha un asesino silencioso no es una película rica la realidad es que el cambio climático y la polución ambiental para la Federación Mundial del Corazón es uno de sus dos objetivos estratégicos fundamentales uno es la equidad en la salud cardiovascular a través de la cobertura universal de la salud y otro es el tema del cambio climático y cuando venía para acá para Venezuela cumpleaños el otro día no, cumpleaños no fue el día del padre entonces una de mis hijas no, mis hijas me las dos me regalaron un libro sobre la historia de Humboldt y Humboldt tiene una relación muy estrecha con Venezuela ahí tienen ahí tienen la el viaje de Humboldt que en realidad empieza en Camaná aquí en Venezuela él visita Venezuela lo que hoy es Venezuela Colombia Ecuador es decir lo que fue la gran Colombia en su momento también subió después hacia México hacia Acapulco visitó Cuba pero no iba de visita como vosotros se invitan a comer y todo eso sino que era un explorador un naturalista y entonces Humboldt y entonces el libro este de Andrea Wulf se llama La invención de la naturaleza el mundo nuevo de Alexander von Humboldt y quiero tomar una frase de este libro para poner en perspectiva de lo que estamos hablando dice el libro este no son palabras de Humboldt sino lo que relata la autora es cuando se percibe la naturaleza como una red su vulnerabilidad salta a la vista todo se sostiene junto si se tira de un hilo puede deshacerse el tapiz entero después de ver las devastadoras consecuencias medioambientales de las plantaciones coloniales en el lago Valencia en Venezuela en 1800 estamos en el 2024 hace 224 años Humboldt fue el primer científico que habló que habló del nocivo cambio climático provocado por el ser humano de modo que la ecología no nace con nosotros con el siglo XX ya tenemos más de 200 siglos 200 siglos 200 años en que reconocemos el daño que ocasiona la actividad humana a el planeta y les advierto que este es el único planeta que tenemos este es el planeta que van a heredar nuestros hijos nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos así que voy a empezar con este pequeño video que quiero compartir con ustedes podemos sin fin yo y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo concreto, eso es donde vive la gente hoy, o por lo menos mucha gente en el planeta. Entonces vamos a hablar en los próximos minutos del cambio climático, la polución ambiental, y los tres puntos que quiero compartir con ustedes es, primero definir qué es la polución ambiental y el cambio climático, luego analizar un poco la polución ambiental y el cambio climático en relación a las enfermedades cardiovasculares, y por último la posición de la Federación Mundial del Corazón hasta esta situación. Vamos a empezar, ¿qué son la polución ambiental y el cambio climático? Polución es presencia o introducción en el medio ambiente de una sustancia que tiene efectos nocivos o perniciosos. Hay polución del aire, lumínica, desperdicios y basura, contaminación acústica, contaminación plástica, contaminación del suelo, radioactividad, contaminación térmica visual y del agua. Es decir que no solamente es polución ambiental, sino todos estos puntos. Y el cambio climático, por el contrario, es la variación global del clima de la Tierra, debido a causas naturales o a la acción del hombre. Implica todos los parámetros climáticos como temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc., a diversas escalas temporales. Entonces quiero mostrarles este ejemplito. No sé si ustedes han paseado por Kazajistán alguna vez, no fueron nunca. Hay que ir a Kazajistán, es lindo, yo no fui nunca. Ahí al ladito del mar Acaspio, cuando yo estudiaba en mis años mozos, me enseñaron que estaba el mar de Aral. Ese es el mar de Aral. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Bueno. Pero está lejos porque esto es lubezquistán, que no se importa a nosotros. El tema es que esto es lo que le pasó a este mar de Aral. Desde el año 1977 al 2014, prácticamente desapareció el mar de Aral. Era un mar enorme en donde hay ahora un desierto y un poquitito de agua. Los barcos están, si lo buscan en internet, están enterrados en medio del desierto. Y uno dice, ¿qué hace este barco en el desierto? No, o sea, acá había un mar. Entonces, realmente hay un parámetro que es que hay cambios ambientales. Hay otro parámetro que, desde el punto de vista de la velocidad en el tiempo, es muy rápido. Esto es una aceleración continua. Y vamos a ver un poquito el cambio climático y la enfermedad cardiovascular. Estos son los determinantes, nueve estresores de carga de enfermedad cardiovascular que están en el ambiente. Y el principal son las partículas de 2.5 micras. Vamos a explicar un poquito qué es esto. Acá tenemos el tamaño de una molécula, el tamaño de un virus, una bacteria, un glóbulo rojo, 8 micras, de un pelo, etc. Este es el grosor de un pelo, de un cabello de ustedes. Estos son los tamaños que tienen, comparado con un cabello de un pelo, que sería prácticamente la séptima, octava parte del grosor de un pelo, una partícula entre 10 y 2.5 micras. Las partículas finas son las de 2.5 micras. Y estas son las ultra finas, que son de 0.1 micro. Una micro, es decir, en el nivel del tamaño de los virus. Ahora, si se fijan abajo, van a ver que, por ejemplo, las partículas de 2.5 pueden irse, de 10 a 2.5, pueden viajar hasta 10 a 100 kilómetros. Es decir, que si usted tiene una fuente acá, tiene 10 a 100 kilómetros a la redonda, y las ultra finas siguen a 1.000 kilómetros de distancia. ¿Y cuáles son los elementos que ensucian nuestro aire? Y bueno, el dióxido de carbono que producen los vehículos, las plantas industriales, la cocción interna, todavía la polución indoors, digamos, dentro de las casas, es muy importante, que causa muchas muertes. Y hay una relación directa entre la polución ambiental y el cambio climático. Es decir, que no son dos cosas separadas. Esta es la visión satelital de la distribución de partículas de 2.5 a través del mundo. Si se fijan bien, los grandes sitios de gran polución ambiental son África, África y Asia y el Medio Oriente. Fíjense la polución ambiental que tiene India, que tiene la Península Arábiga y que tiene África, sobre todo, subsahariana. Este es el número de muertes que estaría ocasionando a nivel del mundo la polución ambiental. Un mapa de terror. Y en realidad, si vemos las concentraciones de partículas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, por varias agencias, la India, Estados Unidos, etcétera, cualquier estándar, hay polución, hay poluentes en el ambiente. Y estos poluentes en el ambiente van a tener acción directa, biológica. No es una cosa que uno diga, bueno, actúa a nivel del sistema central, del sistema nervioso central causando inflamación, actúa a nivel de los ácticos neurales, del estrés oxidativo, disfunción autonómica, disfunción endotelial, etcétera. Y tiene que ver con la placa aterosclerótica. Entonces, no es que esto es una cosa que somos los bienpensantes y es decir, la polución ambiental está de moda, sale de todos lados, etcétera. Hay un vínculo biológico. Las muertes relacionadas con la polución fuera del hogar, se calcula que son 7 millones de personas al año. Es decir, y fíjense que 34% de esta mortalidad es debido a la hiopatía isquémica, 20% a stroke, 21% a neumonía, 19% a formar por una furtiva acrónica, etcétera. 25% de las muertes cardíacas y 24% de los strokes se vinculan con polución ambiental. La polución ambiental mata a 7 millones de personas, 50% de las cuales mueren por enfermedad cardíaca y stroke. Tenemos que diferenciar poblaciones que son susceptibles, poblaciones que son vulnerables y las poblaciones que son susceptibles y vulnerables. La polución fuera del outdoor, fuera de la casa, dice que 9 de cada uno de nosotros estamos viviéndose en lugares con una calidad del aire no recomendada, ya sea por la industria, por los polvos, por los transportes. Yo ahora voy a buscar en avión, voy a colaborar con la producción de dióxido de carbono. Pero la indoor pollution, la polución dentro del hogar, todavía está causando 3 millones, hay 3.000 millones de personas en el mundo todavía cocinando con carbón dentro de las casas. Esto hace que haya un gran aumento de susceptibilidad acá en dos poblaciones, las mujeres y los niños. Si vemos los factores de riesgo cardiovascular en los años 2019, vemos que lo primero es la hipertensión arterial, el tabaco, la dieta, y la cuarta es la polución ambiental. El Foro Económico Mundial determina, estos son economistas, y ven los riesgos a futuro que tiene el mundo. Los tiempos dicen, bueno, ahí están las astronáles crónicas, y fíjense que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, los desastres de medio ambiente, son un gran riesgo para la humanidad en su futuro. En dos años se calcula que el costo de la energía y los desastres naturales van a ser los dos problemas mayores. Pero si vamos a 10 años, los cuatro factores de riesgo para la humanidad se vinculan, los cuatro primeros son relacionados con la polución ambiental. Y a la polución ambiental se agrega esto, que son los plásticos, y los plásticos ahora están de moda, entonces voy a hacer una referencia en los plásticos. Miren, ahí en azul más oscuro se ve cómo hemos ido acumulando plásticos hasta el año 2020. Miren lo que va a pasar de acá hasta el 2050. Quédense tranquilos, en el 2050 no vengo a hablar acá. No, no voy a venir. Bien, creo que no voy a militar tampoco por acá. Estos son los microplásticos o nanoplásticos. Lo interesante es que por microscopía electrónica se han encontrado esos microplásticos en las lesiones ateroscleróticas carotidias, como por ejemplo lo muestro pacientemente, son microplásticos y nanoplásticos en ateroma en pacientes con alentos cardiovasculares. Esto está publicado en el New England Journal of Medicine, que es la revista más importante del mundo de medicina, no de cardiología. Y las Naciones Unidas tienen una resolución en el año 2022 en la cual habla de finalizar con la polución de los plásticos hacia una legalización de la defensa contra esta polución. Es decir, los plásticos son muy importantes. ¿Cuál es la posición de la World Health Federation ante la polución ambiental y el cambio ambiental? Bueno, primero nosotros tenemos un grupo de expertos en polución ambiental que depende de nuestro comité de abogacía. La producción de ellos ha sido, por ejemplo, hace unos par de años, este documento que está a disposición de ustedes en nuestra página web, que es Aire Más Limpio, Ciudades Más Inteligentes y Corazones Más Saludables. Más aún, este año, en el mes de mayo, en Ginebra, lanzamos el reporte mundial que hacemos anualmente, y lo hemos dedicado totalmente a polución ambiental. ¿Por qué la polución ambiental? Porque la polución, y perdón por los slides, porque el otro habla en español y yo te voy a decir en inglés, ¿qué voy a hacer? No puedo decir, air pollution affects everyone. Más del 95% de la población del mundo respira aire sucio. De esto no se saben ni los ricos, ni los pobres, ni nadie. No hay niveles seguros de polución ambiental. Las enfermedades causadas por polución ambiental imponen una carga económica muy importante a las sociedades y la polución ambiental daña todos los órganos del organismo. Obviamente, nosotros entramos en los efectos cardiovasculares, pero estos no son los únicos. Además, hay interacciones de la polución ambiental con el cambio climático, con otras poluciones como los ruidos, las luces, etc. Con el tabaquismo, muy interesante la relación polución-tabaquismo. Interacciones biológicas con la diabetes, la hipertensión, el embarazo. La actividad física, uno dice, voy a salir a correr ahí porque es fantástico y lo que hago es que no estoy cargando de polución. En cuanto a las mitigaciones con dietas, suplementos y medicamentos. En cuanto a las guías y políticas, menos de 10 países en el mundo, 10 países en el mundo, alcanzan los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud para los niveles de partículas de 2.5. Menos del 64% de los países tienen políticas para contención de la polución ambiental. Yo creo que, y abro paréntesis acá, la Sociedad Venezolana de Cardiología, las Fundaciones Venezolanas de Cardiología, la Sociedad Interamericana de Cardiología, la Sociedad Sudamericana, la Federación Mundial de Cardiología. Nosotros tenemos que generar un frente para que haya más contención legal de la potencia. Lo mismo que se hizo con el tabaquismo, hay que hacer con la polución ambiental. Y hay algunos ejemplos exitosos. Barcelona en España, Olamba Torre en Mongolia, Camerún en África, Buenos Aires y Beijing, tienen políticas de contención de la polución ambiental. Hay que aprender de estos. Y hay un programa financiado por Novartes que se llama Ciudades Saludables. Y creo que ese es un buen instrumento. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Primero, todos los países deberían adoptar las guías de calidad de aire de la Revolución Mundial de la Salud. Los países deben comprometerse y mantener control de las energías fósiles, de la no proliferación de las energías fósiles. Hay que mejorar la calidad del aire, modelar y monitorear lo que está pasando, sobre todo en los países de bajos ingresos. Porque yo les mostré, vamos a ser concretos muchachos, total sábado a la mañana, no se puede hablar así, como argentino. Los gringos y los europeos no tienen tanta polución ambiental. Nos mandan la polución ambiental, de los africanos a los latinoamericanos, sobre todo los africanos. Hay que incrementar los fondos para la investigación y la innovación tecnológica y hay que realizar investigación en este campo. En el Cardiovascular Research está esta frase que dice, Juntos, la polución ambiental y de las casas contribuye a más muertes, a más muertes que todas las guerras, la malaria, la tuberculosis, el HIV y todas las infecciones combinadas. La polución ambiental es prevenible y una efectiva reducción en la polución va a llevar a una mejoría en la salud cardiovascular. Y entonces, lo voy a terminar. ¿Qué causa 1 en 9 muertos mundial? ¿Affects 80% de las personas viviendo en ciudades, pero es ofensamente invisible? ¿Qué lees a más de una cuarta de muertos de enfermedad de enfermedad de enfermedad? ¿34% de muertos de enfermedad de enfermedad? ¿Y kills casi a más de las personas cada año como el número de respiraciones que tomas? La respuesta es... La polución. La polución de la polución es el único riesgo de salud ambiental en la que enfrentamos. La peligro de nuestros cuerpos, nuestro climato y nuestro futuro. Hay soluciones simples para limpiar nuestro aire y calentar nuestro planeta. ¿Qué lees a más? ¿Qué lees a más? ¿Qué lees a más? ¿Qué lees a más? Y termino con una frase de Octavio Paz, gran maestro mexicano de la literatura, premio Nobel en el año 1990, que decía que una sociedad poseída por el frenesí de producir más, para consumir más, tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. la base de la polución ambiental está en la cultura. Entonces, es ahí donde tenemos que actuar. Muchísimas gracias por la atención. A continuación, la doctora Ana Muñeras, de Colombia, quien tiene un amplio currículum, primero realizó sus estudios, tanto de medicina, como medicina interna y cardiología, en la Universidad Pontificia en Colombia, luego se especializó en ecocardiografía, es docente de medicina, cardiología fetal, es docente en cardiología, y es fielos de la CIAC, es fielos de la Sociedad de Imágenes de la CIAC, y actualmente es presidenta electa de la mujer. Ella nos va a hablar de las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, tan amable me colocan el cronómetro para estar mirando el tiempo, por favor, gracias, a estar con ustedes hablando de este tema tan fascinante como es el cuidado cardiovascular y el cuidado en la mujer. prevención en la mujer, ¿en qué debemos poner nosotros atención? Es importante comentarles todos los conflictos de interés, tengo una cantidad de amigas mujeres y soy una partidaria de la educación, el cuidado, el conocimiento y las oportunidades para las mujeres, simplemente para que recordemos la diferencia que existe en sexo, que el sexo son las diferencias biológicas, los órganos sexuales, reproductivos y otro aspecto es el género, que es el lugar en la sociedad de nuestro comportamiento social, entonces son dos frases diferentes. Nos enfocamos mucho en algunas patologías que es muy importante prevenir, como es el cáncer, porque realmente el cáncer y la enfermedad cardiovascular tienen muchos factores en común, pero observen ustedes cómo en América una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular, mientras que por cáncer de mama, por ejemplo, solamente es una de cada doce mujeres. Hay realidades que nosotros tenemos que conocer, la principal causa de muerte en las mujeres es la enfermedad cardiovascular, una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular, 90% de las mujeres tiene por lo menos un factor de riesgo cardiovascular, son diferentes los factores de riesgo para los hombres y para las mujeres y la enfermedad isquémica en las mujeres tiene mayor mortalidad que en los hombres. Los infartos, falla cardíaca tienen mayor mortalidad en mujeres que en los hombres, entonces es fundamental la prevención. Según el reporte de los indicadores básicos de salud de la Organización Panamericana de la Salud, vamos a encontrar por qué es aún más importante lo que todos creemos, la prevención y la prevención específicamente en las mujeres. Podemos ver acá en esta diapositiva cómo anteriormente en 1995 la base era mucho más amplia, en esta pirámide había más nacimientos y ahora la base es más estrecha pero se extiende hacia la cima, es decir, vamos a vivir muchísimo más, tanto hombres como mujeres, pero realmente las mujeres si nosotros observamos los promedios de vida en América Latina, América del Sur, América Central y del Caribe, las mujeres vamos a vivir mucho más. Entonces, aquí pensé yo en el doctor Guevara que hablaba del estrés cardiovascular de las mujeres por la suegra, entonces aquí hay una noticia, van a vivir mucho más las suegras y no solamente eso es de la especie humana, observen ustedes cómo en diferentes especies, chimpancés, ballenas, incluso en los mosquitos, focas marinas, la expectativa de vida de las hembras es mucho mayor que los hombres, entonces si en algo tenemos que hacer prevención es en la mujer, vamos a vivir muchísimo más, realmente porcentualmente somos un poco más de mujeres en América por ejemplo que los hombres, entonces es aún más importante la prevención cardiovascular y es importante tener en cuenta que tenemos diferentes manifestaciones entre los hombres y las mujeres, los estropazos sanguíneos son mucho más pequeños, tenemos la influencia de las hormonas y los mecanismos de respuesta a la enfermedad cardiovascular son diferentes en el hombre que en la mujer, por ejemplo el hombre hace más dilatación ventricular, nosotros hacemos más hipertrofia, más remodelamiento y nosotros pensaríamos bueno es mejor tener un corazón hipertrófico que dilatado, pero a largo plazo es más dilatéreo ese mecanismo que tenemos las mujeres de hipertrofia ventricular y tenemos una paradoja con el sexo, cuando nosotras tenemos una enfermedad, un infarto por ejemplo, así nosotros tengamos inicialmente un infarto no tan grande a largo plazo, hacemos mayor embolización, mayor compromiso microvascular, infartos más grandes y el solo hecho de ser mujer es un predictor de falla cardíaca, de mortalidad por infarto y por reinfarto. La circulación coronaria que nosotros observamos en un cateterismo es la que se observa acá inicialmente, pero realmente la circulación coronaria es esta y en las mujeres toma mayor relevancia la microvasculatura y cómo se previene, cómo se cuida con el control de los factores de riesgo cardiovascular que nosotros vamos a ver a continuación y vamos a ver a qué nosotros tenemos que ponerle mucha más atención. Entonces en la mujer no solamente interactúan los factores de riesgo tradicionales que todos conocemos, también existen unos factores de riesgo que son emergentes y unos factores de riesgo que son únicos que vamos a ir analizando poco a poco, pero también es muy importante los determinantes sociales, la educación, el trabajo, el papel que desempeñamos en la sociedad, la historia familiar, la genética, la raza, la etnia. Si nosotros observamos los factores de sexo relacionados con la mujer específicos, vemos cómo en nosotras son más frecuentes enfermedades autoinmunes, obviamente el cáncer, el cáncer de mama, estamos expuestas al embarazo y todos los factores de riesgo que pueden estar desencadenados y los síndromes coronarios son diferentes en nosotros que en los hombres. El estrés tiene una mayor influencia, hay patologías más frecuentes como el síndrome de Takotsubo y la disección coronaria. Si nosotros analizamos los factores de riesgo tradicionales, las mujeres presentamos eventos coronarios luego que los hombres, pero en nosotras la letalidad por infarto en mujeres jóvenes es mucho más alta. La historia familiar tenemos que interrogar siempre a nuestras mujeres la historia familiar porque se refiere a un papel potenciador para la enfermedad cardiovascular y la dislipidemia por ejemplo, la dislipidemia luego de la menopausia tenemos un perfil lipídico mucho más heterogénico en las mujeres. Cuando comparamos todos estos factores de riesgo tradicionales que ustedes van a observar ahí, por ejemplo, la diabetes tiene peor pronóstico la mujer diabética que el hombre diabético. Sobrepeso y obesidad tenemos una pandemia y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular pero el impacto en la obesidad es mayor en las mujeres que en los hombres por ejemplo. El síndrome metabólico por ejemplo en Europa es más el síndrome metabólico en los hombres que en las mujeres. En América Latina es más en las mujeres que en los hombres y ¿qué ocurre? Estas mujeres tienen mayor riesgo cardiovascular comparado con los mismos hombres en la misma edad y con el mismo síndrome metabólico. La inactividad física es una pandemia en nuestro continente y a medida que pasan los años es más acentuada y es más frecuente en las mujeres que en los hombres en la mayoría de nuestros países. Vemos así como la obesidad la obesidad ha incrementado drásticamente y vemos como en 1995 y es alarmante el dato alrededor de la mitad de nuestra población hombres y mujeres tenían sobrepeso y obesidad. Ahora se está acercando al 75% y esto aún más en las mujeres que en los hombres. Y si por ejemplo vemos los resultados finales que es de estos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular la falla cardíaca la falla cardíaca todos los factores de riesgo tienen mayor impacto en las mujeres que en los hombres es así como la hipertensión arterial comparando hombres con mujeres tiene mayor efecto en la falla cardíaca la diabetes la obesidad tiene mayor impacto en la falla cardíaca de las mujeres incluso más en la falla cardíaca con función sistólica preservada y fumar fumar es más del etereo en las mujeres que en los hombres incluso las adicciones para nosotras las mujeres es más difícil dejar las adicciones el tabaquismo que cuando lo comparamos con el grupo de los hombres. la hipertensión arterial todos sabemos que inicialmente es más frecuente en los hombres pero luego de la menopausia es más frecuente en las mujeres y aún mucho más difícil de controlar en las mujeres que en los hombres y otro de los factores que son importantes es la parte psicosocial la parte psicosocial y los factores psicosociales en la relación potencial entre un fenómeno y el efecto que va a tener y es así como diferentes estudios como está el estudio Interheart Interstroke donde encontraron que realmente los factores psicosociales se relacionan con el desarrollo de enfermedad cardiovascular el estrés tanto en la forma aguda como en la forma crónica se relaciona con activación del sistema nervioso autónomo con el eje hipotálamo hipófisis y a corto y a largo plazo desarrolla aterosclerosis y tiene complicaciones en el desarrollo de muerte súbita arritmias por ejemplo si nosotros vemos también los factores de riesgo cardiovasculares emergentes las personas negativas emociones negativas hostilidad esto se relaciona con riesgo cardiovascular la mujer en sus múltiples tareas en sus múltiples responsabilidades ese estrés también aumenta el riesgo cardiovascular y recordemos que en nosotras es más frecuente la depresión y la depresión tiene mayor impacto cardiovascular en las mujeres que en los hombres tiene mayor impacto no es que la depresión en los hombres no sea importante es muy importante pero tiene mayor impacto cardiovascular en nosotras las mujeres y cuando nosotros atendemos a una mujer en la consulta es importante preguntarle o analizar estos factores de riesgo en ellas porque modificándolos podemos modificar los resultados cardiovasculares la salud mental de esto muchas veces no se habla de la salud mental y quiero darle un espacio a esto esta es una publicación en la cual se analizaron los pacientes que ingresan por eventos coronarios agudos y vemos como el incremento en la ansiedad y la depresión luego de un infarto tienen impacto y tenemos que interrogarlo en todas las mujeres que lleguen con un evento coronario agudo ¿por qué? porque aumenta la frecuencia de angina las complicaciones cardíacas la mortalidad esas mujeres si fuman tienen menor probabilidad de dejar de fumar continúan usualmente fumando no realizan actividad física y cuando se hace seguimiento de mujeres con depresión y con ansiedad luego de un evento coronario tienen mayor re-hospitalización alteración en la calidad de vida ¿y cuál pudiera ser la explicación de todo esto? luego de un infarto relacionado con eventos psicológicos mentales estresores tenemos una cantidad de pérdida del control del reflejo varo receptor que incrementa las arritmias los eventos trombóticos y la disfunción autonómica o sea que nosotros tenemos que tratar de en las mujeres y las niñas enseñarlas a manejar las emociones y detectar tempranamente cuando pueden estar en riesgo para desarrollar además de enfermedad cardiovascular otras dificultades los factores de riesgos emergentes las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en nosotras las mujeres lupus artritis romatoidea debemos interrogarlos y considerar los potenciadores del riesgo igualmente las mujeres que están en riesgo de enfermedad cardiovascular por terapias oncológicas por ejemplo el cáncer de mama especialmente ese es en la mama izquierda que está en relación con la radiación y diferentes intervenciones otros aspectos que debemos interrogar en la consulta es el momento de la menarca la menarca que es precoz menos de 11 años o es tardía después de los 17 años observe todo el impacto que puede tener en la obesidad resistencia a la insulina a los factores de riesgo y aumento de la mortalidad incluso por cáncer cuando es una menarca temprana otro factor es la menopausia tenemos que reconocer la menopausia como un momento de factor de riesgo en las mujeres e interrogar si es una menopausia que sea precoz porque si es algo precoz la menopausia aumenta el riesgo cardiovascular en la mujer en el 50% nosotros vemos como en muchas de las tablas de riesgo no se interroga este factor de la menopausia que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta como un factor potenciador del riesgo también los anticonceptivos en nuestra consulta tenemos que interrogar por el uso de anticonceptivos aunque han mejorado los anticonceptivos y la carga de estrógenos es más baja de todas formas no se ha eliminado el riesgo cardiovascular en las pacientes tiene mayor riesgo de tromboembolismo infarto ataque cerebrovascular y definitivamente pacientes con alto riesgo cardiovascular tenemos que poner mucha atención en la contracepción porque se puede aumentar aún más el riesgo cardiovascular y existen unos factores que son únicos o específicos de género por ejemplo el ovario poliquístico son mujeres que tienen mayor síndrome metabólico pacientes que tengan trastornos durante el embarazo sea hipertensión que es lo más frecuentemente que nosotros vemos tienen tres veces mayor riesgo de desarrollar hipertensión crónica mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular ataque cerebrovascular y por infarto entonces son pacientes que debemos realizar tempranamente estrategias de prevención igualmente la paciente que tenga diabetes durante la gestación estas pacientes tienen riesgo de progresar a diabetes en un 20-70% y es un predictor también de desarrollo de diabetes en el futuro increíble esto el parto pretérmino la mujer que tenga un parto menos de 37 semanas independiente de cuál sea la etiología estas pacientes tienen mayor relación con una alteración del perfil lipídico y es un factor de riesgo cardiovascular específico aquí observamos en esta ilustración si una mujer teniendo en cuenta el momento en que quedó el que tuvo el parto y el desarrollo de la enfermedad cardiovascular vemos como si no tiene eventos adversos relacionados con el embarazo es en promedio a los 21.5 años pero si la mujer tuvo preeclampsia diabetes gestacional se puede disminuir hasta a los 17 años o sea se acelera la enfermedad cardiovascular en las mujeres entonces que es fundamental recordar los 8 pasos para el cuidado de la salud ¿no es cierto? donde es fundamental la actividad física un adecuado tiempo de sueño 7 a 9 horas de sueño no estar expuestos al humo tabaco conocer nuestros números como está nuestra presión el peso el perfil lipídico y en nosotras también se hace importante la lactancia la lactancia se ha visto que no solamente protege para el cáncer de mama sino que es protector también para la enfermedad cardiovascular en la sociedad interamericana tenemos diferentes publicaciones sobre la evaluación y la prevención primaria en las mujeres y también un libro relacionado todo con enfermedad cardiovascular y embarazo que lanzamos recientemente y para terminar hacerles una invitación a conocer Colombia a compartir juntos el próximo congreso va a ser en la ciudad de Cartagena pero esta ciudad que se ve acá es la ciudad de donde yo vengo es la ciudad de Medellín se llama la eterna primavera este es el museo de Botero es muy similar acá a Caracas y lo estuve viendo ayer porque es rodeada de montañas es un valle cruzado por un río y aquí están nuestras obras de nuestro maestro Botero el cual pinta pacientes con riesgo cardiovascular con aumento de peso sobrepeso y nosotros tenemos muchísimas flores se realiza en el mes de agosto la feria de las flores entonces sean todos bienvenidos gracias bueno y la última conferencia es a cargo del doctor Iñiguez el doctor Iñiguez es doctor en medicina y cirugía especialista en cardiología él fue expresidente de la sociedad española de cardiología entre los años 2015 y 2017 por lo tanto actualmente es el presidente de la fundación española del corazón y en primer lugar las actividades los proyectos que estamos realizando en la fundación española de corazón de cara hacia la sociedad civil para prevenir el impacto de las sociedades o de las enfermedades de la antigüedad lo primero que tengo que decirles es que la sociedad española de cardiología y la fundación española de corazón son una única organización organizaciones sinónimo de lucro y cuya misión es la de reducir el impacto adverso en las enfermedades de cáncer vascular y promover una mejor de la antigüedad la fundación la fundación fue creada hace ya más de 60 años y es una fundación pública con una serie de líneas de actuación de la de salud otra es la de información y concienciación de ciudadanos en este ámbito la de fomento del asociacionismo y también la de ayuda al desarrollo de proyectos de investigación con un objetivo como que es la de incidir sobre los ciudadanos y sobre la sociedad civil no sobre los profesionales en cuanto a las líneas de prevención y promoción de la salud les voy a comentar varias de estas líneas una de ellas es la de empresas cambios saludables esta línea la hemos vinculado a un programa que denominamos tres pactos el objetivo de esta línea es mejorar los hábitos de los trabajadores de las empresas e impulsar medidas cambios saludables en el ámbito laboral y proporcionar la información y la formación necesaria para que todos los trabajadores puedan mejorar sus etapas de corporal para ello tenemos muchos módulos de información y de formación en todos los ámbitos de sectores de riesgo que en esta información hay numerosas empresas adquiridas con miles de trabajadores en este y el programa lo desarrollamos a través de una aplicación que se llama PASTOS que consiste básicamente en informar y formar a las personas sobre lo que es un factor de riesgo sobre la granidad de la reto actual sobre la evitabilidad de morir si se controlan estos factores de riesgo concienciarnos acerca de ellos enseñarles a medir los factores de riesgo y a controlarlos y una segunda fase que es actuar sobre su ciudadano de la forma que se les mide el riesgo cardiovascular basal sin desconciencia de la necesidad de controlar estos factores de riesgo y llevar a estos cambios saludables y al cabo de 6, 8, 10 y 12 meses se les vuelve a medir el riesgo cardiovascular para que sean conscientes de la mejora de su situación de su situación de su situación y de la manera de que se aprendemos a controlar mejor no solo su enfermedad sino como ve sobre todo la salud por esto para llevar a cabo esto hemos desarrollado los acuerdos de colaboración con distintas organizaciones empresariales en España como es el Instituto de la Discución de Unidad del Trabajo o la organización que agrupa a todas las empresas de transformación del pescado que es con XEMAR con miles de trabajadores y con más de 230 empresas o empresas de la pequeña y mediana y gran empresa con la consideración española de organizaciones empresariales que es precisamente donde se concentra el volumen de empresas sobre las que tratamos de incidir para tratarles como digo aunque hacia su trabajo o de desarrollar políticas de mejora de la salud particular y sobre todo también estamos iniciando un programa dirigido hacia Nostinho porque es donde pensamos que más se puede incidir para evitar precisamente que el adulto tenga la enfermedad y promover desde la infancia una mejor salud a través de un programa que vamos a las escuelas que tiene varias líneas de actuación y que persigue necesariamente inculcar hábitos que han saludable desde la infancia para que en el futuro no solo no tenga factores de riesgo sino que ni siquiera pueda tener enfermedad cardiovascular la segunda línea es la de alimentos cardiosaludables es un programa PASFEC este es un programa que busca mejorar la salud nutricional de la población y se unirte guía pues los propios que son para identificar los productos y saber si realmente estamos ante productos cardiosaludables o no tan cardiosaludables en esto lo apoyemos en un comité independiente de nutrición que es el que revisa la calidad nutricional revisa el etiquetado los materiales medicitarios la composición nutricional y da si reúnen la digamos la composición de acuerdo a la representación vigente de saludable pues el sello ya reconocido por la función de la población de corazón ahí tenemos numerosos productos muchísimas referencias cenas de empresas que tienen el sello PASFEC porque los productos procesados tienen unas características que la empresa avala es decir que son saludables y hemos habido una nueva línea hacia alimentos naturales como alimentos recomendados por la fundación española de corazón el tercer programa es el programa de áreas cardioseguras aquí lo que pretendemos es ayudar a recuperar pacientes que tienen una parada cardíaca extrahospitalaria de forma que se sabe que en España aproximadamente unas 30.000 personas tienen una parada cardíaca extrahospitalaria y nosotros lo que estamos intentando con este programa es favorecer que se inicie una negación radiocundular precoz para aumentar la supervivencia porque el mayor factor relacionado con la supervivencia es la precocidad en iniciar una reanimación menos básica esto se basa también en dotar en áreas determinadas en los municipios en centros comerciales en las calles de defibradores externos automáticos en un rato aproximadamente de uno por cada mil habitantes o en un área con un acceso en menos de tres minutos formar a voluntarios en su uso y en maniobras de reanimación y certificarnos y además nos apoyamos en una aplicación que se llama Ariadna que geolocaliza cuál es el definitador más cercano cuando se activa al centro de una parada cardíaca incluso activa a voluntarios que se han apuntado en el temor propio de forma que con esto intentamos conseguir que el mayor número de personas sobreviven tras una parada esto lo estamos aplicando a nivel de municipios y estamos intentando llevar el mayor número de municipios pues esta política especialmente los más periféricos que son los que quizás más nos necesitan no tanto las grandes ciudades que suelen tener buenas digamos capacidades de servicio de educación urgente la tercera línea es la del asociacionismo aquí nosotros lo que pretendemos es que haya muchos socios que no tienen cuando la doctora no solo profesionales sino personas que no tienen poder profesionales cualquier ciudadano puede ser un socio y también pueden ser socios empresas y hemos llevado una tendencia de sumar alrededor de 250 socios por mes de acuerdo a la política que nos hemos trazado y ya hay más de 15.000 socios de la Fundación Española del Corazón y esto lo hemos complementado con algo que nos parecía muy importante para precisamente promover la protección y la producción de salud que es crear una plataforma en la que se integren todas las asociaciones de pacientes con enfermedad cardiovascular de España agruparlos en una sola voz para defender sus intereses dotarles de mayor capacidad de actuación de organización y de desarrollo de sus proyectos se creó la plataforma de pacientes que agrupa 42 asociaciones de toda España por más de 16.000 pacientes y ellos mismos eligieron su junta directiva y desarrollaron su línea de actuación a lo largo de todo el año 2024 con una campaña itinerante por distintas ciudades para exponer las necesidades de los enfermos cardiovasculares enseñar a los pacientes a cuidarse a informarse a tener más información a través de un programa de pacientes expertos y entrevistarse con autoridades para que le faciliten aquellas necesidades propias de los pacientes cardiovasculares de forma que así conseguiremos dar voz a los ciudadanos y a los ciudadanos se impliquen y se controle mejor y esas dos cuestiones mejor su salud y su enfermedad y que nosotros desde el punto de vista de la Fundación y de la Sociedad de Cardiología lo que hacemos es darle un apoyo a través de formar grupos de trabajo en cada una de las diferentes regiones de España estos grupos de trabajo ya los hemos instaurado prácticamente casi todas las comunidades autónomas de España precisamente para apoyar estas políticas en relación al fomento de la Asociación Ligna y de la Plataforma de Pacientes de la Asociación Española del Corazón La Cuarta Línea es la de Información y Concienciación de los Ciudadanos no podemos desarrollar actividades si realmente no conseguimos que los ciudadanos asuman que la enfermedad cardiovascular es un problema que todos tenemos que poner de nuestra parte y que tenemos que desarrollar acciones y actividades que llamen la atención y que conciensen del impacto tan negativo de la enfermedad cardiovascular y así pues la última semana de septiembre se suele desarrollar la Semana del Corazón consiguiendo también con el Día Mundial del Corazón en esa semana desarrollando distintas actividades pues fomento de los hábitos saludables de prevención del tabaquismo de mejora del control de la tensión arterial y de interconecta de cerolemia de fomento de hábitos como es el caminar como es el correr el hacer ejercicio o dando información y dando premios a los mejores programas pues de desarrollo de políticas de programas en las escuelas de reanimación particular también utilizamos una revista la revista de la Fundación Española del Corazón y de hacia los ciudadanos no hacia los profesionales como en un contenido para tratar temas de prevención de promoción y de formación de información hacia la sociedad civil y estamos construyendo una biblioteca de vídeos para que nos sirvan precisamente como digo para concienciar del impacto de las enfermedades cardiovasculares y que llegue al mayor número de personas concienciemos al mayor número de personas y se pueda disminuir este impacto tan negativo de las enfermedades cardiovasculares a través de mejorar la prevención de los internos factores también y promover más salud cardiovascular y finalmente y muy modestamente pues la fundación contribuye a la investigación dando becas de investigación especialmente pues como digo becas para promover salud cardiovascular becas para prevenir el impacto negativo de la enfermedad cada año y se suelen dar con ocasiones del Congreso de la sociedad española de la tecnología e incluso hemos diseñado una línea de venta de productos pues que son productos de muy bajo coste pero que de alguna manera pretenden como digo llamar la atención y aportar algo de digamos de fondos para poder seguir haciendo nuestras acciones de forma que yo creo que en resumen las sociedades científicas tienen la obligación de efectuar acciones dirigidas hacia la sociedad civil para mejorar la prevención para mejorar la salud y para concienciar del enorme y negativo impacto de las enfermedades cardiovasculares y estas organizaciones desde las sociedades científicas en el punto de la Junta 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 para poder llevar a cabo estas actividades y siempre es imprescindible pues apoyar a través de grupos de trabajo a estas actividades de la sociedad civil para facilitar precisamente la conexión entre la sociedad civil y quien tiene el conocimiento de la enfermedad y de la salud que son los profesionales como aquí mi recomendación sería que toda reunión nosotros intentamos hacerlo en las sociedades también de la tecnología y en las distintas reuniones de las sociedades científicas regionales deberían contemplar actividades en esas de debate en relación con iniciativas que se lleven a cabo en relación a la sociedad civil y hasta instaurar premios a la mejor iniciativa desarrollada precisamente para concienciar a la sociedad y hacer su salud y permitir el impacto negativo de la sociedad nacional cardiovascular eso es todo lo que les quería contar muchísimas gracias y tienen mucho espacio muchas gracias bueno en nombre de la sociedad venezolana de neurología quiero simplemente una reflexión final tenemos muchísimo por hacer estamos en pañales en prevención cardiovascular y en la promoción de la prevención cardiovascular y es por eso que tanto la sociedad venezolana de neurología como la fundación de la zona de población estamos retomando la senda para fortalecernos mutuamente para que la prevención cardiovascular sea una prioridad y en el futuro este salón esté lleno de gente queriendo hacer prevención y comprometirse con la prevención en un país donde la atención es de baja calidad la prevención tiene que ser prioridad los invito al receso y recuerden después del receso en este salón el simposio de educación redefiniendo lo que va a ser la educación del cardiólogo voy a su lado muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias Gracias.